En el sorpréndete de esta emisión, ustedes sabían que existe una isla que se llama Super She en Finlandia. Bueno, pues esta isla es iniciativa de Kristina Roth. En esta isla solo se admiten mujeres. Es un alojamiento de lujo en determinado momento. Es una iniciativa en donde, según su creadora, pueden las mujeres ser y hacer lo que quieran, estar libres en ese sentido, sin la distracción que podría generar un hombre. Entonces, empieza sus actividades en julio de 2018. Dinos en tus comentarios qué opinas de esta iniciativa de Super She. Gracias. Gracias.